Madres y padres comunitarios, así como agentes educativos que atienden a los niños y niñas de la primera infancia en los servicios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el municipio de Valledupar, reciben hoy la vacuna contra el COVID-19. En un trabajo articulado desde el nivel nacional con el Ministerio de Salud y en lo local con Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar, ICBF organizó el operativo para que se inicie en la capital del Cesar la inoculación del talento humano que atiende a la primera infancia de cara a la recepción de la inmunización. Con el liderazgo de Lina Armeláez, directora general del ICBF, se da este importante paso de vacunación de agentes educativos y madres comunitarias, fundamental para el alistamiento del regreso seguro de los niños y niñas a las unidades de servicio, sabiendo que este momento conllevará a que la confianza de las familias aumente en el proceso del retorno. Los beneficiarios están siendo contactados por las EPS de sus respectivos territorios, tal como lo contempla la resolución 588 del Ministerio de Salud, para lo cual se reglamenta esta parte del Plan Nacional de Vacunación. Cifras, 654 madres comunitarias, 1,088 agentes educativos, es todo el talento humano vinculado a las unidades de servicio en todos los perfiles y cargos en Valledupar. De las 654 madres comunitarias, 425 están entre los 50 y 80 años de edad, 98 entre los 23 y 40 años y 131 entre los 41 y 49 años. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.